Hay un desborde total de la gente y no solamente de Matagalpa, nos están viniendo gente de los municipios aledaños, pero vamos a atender a nuestro pueblo, vamos a darle esa dicha de calidad de este Ministerio de Salud, de este gobierno, del Frente Sandinista, de Fedsalud. El gobierno sandinista, a través del Ministerio de Salud en Matagalpa, continúa la vacunación voluntaria contra la COVID-19. Gracias a Daniel, gracias a Rosario, gracias al Frente Sandinista, gracias a nuestro gobierno, a nuestros brigadistas de salud, gracias al pueblo, gracias a todo el mundo y seguimos adelante, seguimos avanzando en victoria. Adultos mayores y privados de libertad con padecimientos crónicos recibieron la primera dosis en el SILAI Matagalpa. Qué maravilla, para que la señorita, la nota, la presión hay nomásito, bien organizado porque entré por allá. Gracias al gobierno, la buena intención de parte del gobierno porque es gratuita, pues, en otros lados pues tendrán que tocarse su bolsa, pero aquí nosotros, gracias a la voluntad que existe del gobierno de Daniel, de Rosario, pues estamos agradecidísimos, agradecidísimos con esa inmensa labor. Bueno, primero nos tomaron la presión, nos dieron el papelito, después nos dieron ya la hojita para la vacuna, la tarjetita, ya, ya, ya nos dieron el refrigerio, entonces estamos, tomó bien, gracias a Dios, y miren, y como estamos de maravilla. Con imágenes de Eric Davila les informó Katy Tatiana Mendoza.